¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva página de nuestra agenda. Hoy miramos el reloj. Lo hacemos para cambiar de hora. También porque ha llegado la hora de los BRICS. Y porque el país más pequeño de Europa ha estado a minutos de venirse abajo. Chipre ha sido el último capítulo de la crisis del euro. Al final, Europa rescata a sus bancos, pero lanza un mensaje. Si el banco tiene problemas, el banco debe ayudar a resolverlo. Y eso incluye a los grandes clientes, que también pagarán. ¿Es esto justo? Y sobre todo, ¿se ha resuelto de verdad el problema? La crisis del euro, la recesión económica, son términos que suenan casi a chino, en los países BRICS. Bueno, a chino o a ruso, indio, portuñol o al inglés de Sudáfrica. Son los cinco países emergentes, que se reúnen en lo que se ha convertido ya en la cumbre de los que más crecen. A los cinco les unen los buenos datos económicos y que tienen mercados gigantes. Pero, ¿hay algo más? ¿Qué relación puede haber entre India y Rusia, China y Brasil? ¿Hacia dónde se dirigen los BRICS? Este sábado, 31 de marzo, por la noche, a los europeos nos toca cambiar la hora adelantando el reloj. En su país, si lo hacen, que no son todos en América Latina, tardarán un poco más o un poco menos, a veces, una o dos semanas, ¿verdad? Bueno, ¿pero sirve esto realmente para algo? De repente nos vamos a encontrar con días más largos, volveremos a despertarnos de noche y cuando pase el verano otra vez a cambiar y entonces los días nos parecerán cortísimos. Las empresas dicen que así se ahorra energía, pero ¿es real este ahorro? ¿Afecta al cuerpo humano este cambio en el reloj? Bueno, pues esta pregunta, que puede parecer un poco tonta porque son solamente 60 minutos, se la vamos a preguntar al primero de mis invitados, que es Ricardo Tamayo Osorio, director en Psicología Experimental de la Universidad Humboldt de Berlín. Ricardo, 60 minutos, parece nada, poca cosa, cambiar el reloj un ratito, pero nos afecta. Sí, tiene efectos a largo plazo en tu metabolismo y puede afectar todas las fases de sueño durante por lo menos dos o tres semanas después de esta fecha del cambio. Bueno, enseguida hablamos de cómo podemos evitarlo y cuáles son los efectos más así a largo plazo. He dicho director, es doctor en Psicología. Claudia Zilá es la jefa de la División de Investigación Las Américas de la Fundación Ciencia y Política. Claudia, los BRICS, de esos casi nos interesa más uno por la audiencia que tenemos, que es Brasil, hay solamente un país de América Latina. ¿Realmente se conjuntan tan bien esos países tan diferentes, en tantos continentes tan distintos? Hay muchas diferencias dentro del grupo, diferencias de tamaño y también de la constitución democrática del país y Brasil ciertamente en el grupo es una de las democracias más fuertes, si se quiere. Bueno, enseguida hablamos de los datos económicos, del futuro y de esta cumbre de estos países emergentes. Y Leandro Uría fue corresponsal de la Nación en Alemania y ahora es compañero nuestro aquí en DW. Es una de las personas que ustedes no ven mucho delante de las cámaras, pero que estos últimos días, por ejemplo, ha estado muy pendiente de todo lo que sucedía en Chipre. Leandro, además es argentino. Leandro, cuando escuchaste el término corralito por primera vez en Europa, ¿te sorprendió? Realmente, en realidad para los argentinos son tiempos que ponen a prueba nuestra capacidad de asombro. Primero, tenemos un Papa argentino, algo que muchos pensaban que no se iba a poder dar y ahora vemos imágenes en Chipre que parecen sacadas de nuestra crisis de 2001. Vamos, te estás como en casa prácticamente, ¿no? Bueno, pues enseguida entramos a hablar de este tema. Al final ha habido acuerdo para rescatar a Chipre. La eurozona va a aportar parte del dinero que necesita el país, pero a condición de que los bancos chipriotas también participen. Y atención, porque aquí viene la novedad. Esos bancos van a pagar la factura con el dinero que tienen depositados ahí los grandes ahorradores. De ser un paraíso fiscal, Chipre va a pasar a convertirse en un infierno para muchas fortunas que tenían sus ahorros, sus euros. La solución gusta en Europa porque parece justa, aunque inquieta a los mercados porque crea inseguridad en las cuentas de ahorro. Chipre despierta tras el rescate. La vida sigue mientras gran parte de sus habitantes tienen las cuentas del banco bloqueadas. Los acuerdos tomados son muy duros. Es una catástrofe y pasará mucho tiempo antes de que las aguas vuelvan a su cauce. En la madrugada del lunes, en Bruselas, el cansancio se hacía patente en los rostros de los mandatarios europeos. Finalmente, el grupo decidió cerrar el segundo mayor banco, el Laiki. La primera entidad bancaria, el Banco de Chipre, asumirá la parte buena de este, aunque deberá reducir sus operaciones. Estoy convencido de que esta solución es mejor que la que tomamos la semana pasada. Esta vez nos concentramos en el sector que ha provocado los problemas y principalmente se trata de dos bancos. Primero, se congelarán los depósitos de estos bancos que superen los 100.000 euros. Estos podrían sufrir una quita del 30%. ¿Se resolverá así el problema? Bueno, pues la primera pregunta puede ser esa, complicadísima, daría para un programa entero, pero ¿tú crees, Leandro, que con esta solución se resuelve el problema? Realmente, bueno, está por verse, ¿no? Es decir, en principio lo que está pasando es que Chipre está pagando, los ahorristas de Chipre están pagando por su propio rescate. Esto es inédito, es una solución inédita y realmente pone muchos interrogantes en todos los bancos europeos. Es decir, realmente puede haber fuga de depósitos a los bancos más seguros porque el Eurogrupo está diciendo que ese va a ser el modelo de ahora en más para solucionar la crisis europea. Es decir, realmente para tratar de solucionar una crisis en un país muy pequeño podría decirse que algunos líderes europeos abrieron la caja de Pandora. Porque esto se podría repetir además en otros países. Ayer parecía como que, bueno, esta semana, a principio de semana, parecía que se sugería eso, ¿no? Que a partir de ahora, cualquier país que tenga este problema, los bancos van a tener que participar. Es lo que dijo el nuevo presidente del Eurogrupo. Después intentó relativizar sus propios dichos, pero como ya dije, la caja de Pandora está abierta y realmente, bueno, hay que ver cómo se sigue de ahora en más. Yo creo que no hay que descartar también que la solución aplicada en Chipre tenga algo que ver con la política interna de cada país. Realmente pagar para los contribuyentes por un rescate de otro país es algo muy impopular. Aquí en Alemania tenemos elecciones en septiembre. Probablemente la solución ejemplar y especial, excepcional, aplicada en Chipre ha sido justamente eso. Una solución excepcional, pero ahora empieza a decirse que no lo fue tanto. Ese es otro de los aspectos que en la prensa europea se han repetido mucho estos días. Que Alemania es la gran vencedora, que Alemania es la gran responsable de que esto haya sucedido. De alguna manera se presenta Alemania como la mala de la película de toda esta solución. ¿Es eso realmente así? Realmente es difícil de decir. Por una parte es cierto, Alemania es un país rentable, es un país que exporta y es un país eficiente en sus exportaciones. Por otro lado, todo lo que signifique inflación o desorden en las cuentas públicas, Alemania, digamos, significa o le hace traer al presente la memoria histórica, que tiene mucho que ver con la guerra. Por tanto, Alemania no estaría de acuerdo en aceptar más flexibilidad, impago de deudas, un poco lo que pasó en la Argentina. O sea, en ese sentido, Argentina y Alemania son opuestos. No es cierto, de todas formas, que también es verdad que hay países que también se pueden ver beneficiados. Quiero decir, países del sur de Europa que temían por sus economías si Chipre realmente hubiese caído. No deja de ser un freno también, ¿no? El hecho de que se haya parado aquí al menos este capítulo de la crisis. Seguramente eso le vino bien a España, a Portugal, a Grecia. El asunto es que por primera vez la Unión Europea está aceptando, la Eurozona mejor dicho, está aceptando la caída de un banco. Hasta ahora, por ejemplo, en España se había rescatado a este banco y a este gran banco español que tenía tanto endeudamiento. Ese es un antecedente difícil. Y por otro lado, la intangibilidad de los depósitos, ¿no? Hasta 100.000 euros no se toca. En realidad, en la Unión Europea no se tocaban los depósitos. Eso pasaba en la Argentina, pasaba en otros países. La otra cosa curiosa, por eso decía que las imágenes parecen sacadas de la crisis de 2001-2002 en la Argentina, es que realmente cuando los chipriotas, nosotros estamos discutiendo todas estas cosas técnicas, cuando los chipriotas van al banco, van al cajero automático, en este momento solo pueden sacar 100 euros. Eso hace recordar mucho los 300 pesos dólares que los argentinos podían sacar a partir de diciembre de 2001. Claro, es verdad que es algo, Claudia, no sé si querías decir algo, pero es algo sorprendente porque estamos hablando del espacio euro, que en Berlín puedas ir a un cajero y sacar lo que quieras y que en la misma zona euro, en Chipre, puedas solamente sacar 100 euros, ¿no? Dice mucho también un poco de los desequilibrios en lo que es la construcción europea, ¿no? No sé si, Claudia, por la parte que nos toca de América Latina, que podemos estar en la audiencia en Colombia, en Bolivia o en Argentina, decir Chipre, un país minúsculo, minúsculo para Europa también, ¿qué nos puede afectar? Realmente sí que afecta, ¿verdad?, en los países de América Latina el hecho de que la zona euro funcione o funcione mal. Afecta materialmente y simbólicamente, diría yo, materialmente, porque obviamente es un mercado al que se le quiere exportar y en la medida que acá hay una crisis hay menos demanda. Y por el otro lado, simbólicamente, en la medida que a nivel internacional Europa era un símbolo de paz después de la guerra con la integración europea, un modelo para muchas cosas y un modelo que ahora está en crisis. Entonces ya no es un norte, en el doble sentido de la palabra, al que se mira y admira, sino que hay unos signos de interrogación que se les agrega a esta región. Por esto mismo, me gustaría un poco, si queréis intervenir todos, ¿tenéis la sensación de que Chipre es el capítulo final o que esta crisis va a continuar y que nos sorprenderá con cualquier otro país o con cualquier otro...? Te voy a preguntar a ti, Ricardo, el experto en sueño hablando de la crisis europea. Tú tienes la sensación personal ya, ¿no?, como ciudadano viviendo en Alemania, que esto se acaba aquí, que Chipre es el punto final. Yo pienso que es un punto de quiebra importante, pues un poco como lego en el tema, me parece importante, por ejemplo, cómo los diferentes estratos de ciudadanos alemanes asumen la crisis, ¿no?, cuando la crisis toca a los ciudadanos alemanes y a las economías grandes de Alemania. Creo que eso es un... a los, digamos, a las personas de estratos medios de Alemania, ¿no?, cuando la gente común y corriente empieza a sentir la crisis, cuando tienen familiares en Chipre que, por ejemplo, no pueden hacer retiros, tal vez es un punto que puede sentirse como un punto de quiebre. Ahí también está un poco la crítica que se hace de hasta qué punto este país o cualquier país de los que no tiene tantos problemas se intenta blindar frente a lo que está sucediendo fuera, ¿no? Y no sé si eso es lo que está sucediendo también aquí o cada cual paga su factura, digamos. Yo lo que acotaría, que también me parece que es un dato importante, es decir, es un paraíso fiscal en plena Eurozona. Es decir, esto realmente me parece que es interesante también que los líderes europeos hagan su mea culpa, ¿cómo puede pasar, digamos? ¿Cómo creció tanto, no? ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Quiere decir, el sector bancario es siete veces el PBI de Chipre. Esto es mucho. O sea, no hay rentabilidad, es insostenible, no hay rentabilidad posible. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de Chipre? Esto me parece, como intentaba decir antes, Alemania, digamos, su modelo de desarrollo basado en las exportaciones de alto valor agregado lo tiene resuelto. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de Chipre? Me parece que es el momento de pensarlo y de también definir modelos de desarrollo para otros países endeudados como para que la gente también tenga trabajo, ¿no? Darle respuesta a esta gente que se ve afectada de un día para el otro por una crisis que tal vez no comprenden. Claro, contar un poco a la audiencia que no conozca un poco cuál es este país. Es un país minúsculo, ¿verdad? Dividido además en dos. La mitad es una isla, la mitad es Turquía, la mitad es de Turquía, la mitad es de influencia griega. Y es verdad que se crea como una especie de paraíso fiscal donde muchos capitales extranjeros van a sus bancos a depositar el dinero porque, entre otras cosas, los impuestos a las sociedades, a las empresas son muy bajos. Sí, o sea, se habla de que hay un 40% de capitales rusos invertidos en este sistema bancario tan especial con tanto poco control de capitales. Hay que decir, digamos, en favor de Alemania y de los líderes europeos que Alemania ha sido un gran impulsor de todo este debate de controlar el capital financiero, de poner más regulaciones para evitar que estos países queden inermes, digamos, ante un aluvión de capitales y un retiro de capitales inmediato. Pero todavía es cierto que eso también genera tensión con Gran Bretaña y que todavía a nivel europeo no se pudo resolver del todo. Pero sí que es cierto que al final también la pregunta es un poco por qué estas cosas pasan y se dejan crecer tanto hasta que explotan en las manos de todos los europeos, que yo creo que es algo que se va repitiendo cíclicamente en las crisis. Sí, yo creo que ya no se puede decir que la crisis es de unos países europeos y no es de Europa, o que es del sur de Europa exclusivamente y no es de la zona del euro. Yo creo que ya hay una temática de integración que implica también que todos están involucrados en los efectos y en los problemas. Luego hablaremos de los BRICS. Bueno, nos lo avanzaste tú hace un minuto también, pero es cierto que, por ejemplo, las cifras de exportación y de volumen de comercio de los BRICS han descendido este último año, estos últimos años, en parte por la crisis del euro, que no compramos tanto, ¿verdad? Ciertamente, por eso tiene influencia. Hoy en un mundo globalizado, digamos, es banal lo que digo, pero uno lo ve una vez más cada día, es difícil que una crisis de tal magnitud en una región no afecte a otra. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué les espera a los ciudadanos de Chipre? Que ahora mismo no pueden sacar dinero del banco. Y a los ciudadanos de Chipre les espera un calvario. O sea, realmente hay que pensar que no solo aquellos que tenían más de 100.000 euros que les va, digamos, van a tener un impuesto extraordinario del 30%, del 20, del 30% de sus ahorros, van a tener que pagarle, van a tener que pagar esa cantidad para rescatar a Chipre. Sino también hay que pensar, digamos, en el ciudadano a pie, que va a tener que lidiar con las políticas de austeridad del gobierno. Esto significa, digamos, cuando tengan alguna demanda de salud, peor el servicio de salud. Cuando necesiten educación, peor educación. Es decir, es un costo muy grande que realmente va más allá del rescate financiero. El rescate se da, pero el rescate luego hay que pagar el dinero, con lo cual el país va a quedarse hipotecado durante años. Exacto. Nosotros en la Argentina a veces usamos como sinónimo salvataje de rescate. Salvataje da la impresión de un barco que naufraga y que vienen los rescatistas y salvan a las personas. Pero a veces acá da la impresión de que se está salvando el barco y no tanto a las personas. Y Leandro, probablemente de la gente que nos está viendo, igual hay una minimísima parte o quizás nadie que tenía cuentas de depósito o de ahorros en Chipre. Pero sí que puede haber gente que vive en países de América Latina que tenga cuentas de ahorro en Francia, en Alemania, en España o en Italia. ¿Esas cuentas de ahorro están en peligro a partir de ahora? Es notable, realmente hay que decir que yo personalmente pienso que no. Pero también realmente los líderes europeos cometieron muchos errores en la solución de la crisis de un país minúsculo. Si realmente era para darles un rescate o para debatir el rescate, para debatir un plan de austeridad. Pero no sé por qué se puso en debate, que fue un error mayúsculo, el tema de cobrar un impuesto del 4% a las cuentas de menos de 100.000 euros. Eso generó un gran terremoto. En Europa había como una norma escrita incluso que decía que esas cuentas estaban siempre blindadas. Era como lo más seguro que puede tener una persona en Europa en un banco es eso. Vamos a decir, los mercados habían dado tregua. Estaban siempre castigando a España, a Grecia. Parecía que había una tregua. Y ahora apareció el problema de Chipre. Y se cometen estos errores. Y después también está este error del jefe del Eurogrupo de salir a decir, este va a ser el modelo. Justo el modelo en el que se cometieron tantos errores. Yo creo que en unos días las aguas se van a tranquilizar un tanto. Y me parece que la pregunta, más allá del tema de los bancos, yo creo que las cuentas están seguras. Pero la pregunta es si realmente estos programas de austeridad van a provocar una reactivación en el corto plazo. Porque realmente habían discutido estos temas y se había hablado de reactivación. Ahora se vuelve a hablar de Chipre y de crisis. Leía estos días que un artículo decía que Europa tiene mucho talento individual en liderazgos, pero cuando se pone a trabajar de forma colectiva o de forma conjunta, falla por todas partes y las gestiones de las crisis las hace de una forma un poco atropellada. No sé, tú, Claudia, sí. Desde una perspectiva latinoamericana, digamos, ponerse a criticar la falta de coordinación europea, me parece un acto de soberbia. Así que hay peores. Hay peores. Bueno, vamos a pasar a otra gestión de otros liderazgos que incluyen también a América Latina, como son el de Brasil en los BRICS. Porque estos países, los BRICS, B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Suráfrica, que se acaba de incorporar hace un par de años, un año y medio. Bueno, pues estos cinco gigantes que en territorio, en población y en crecimiento económico, que comenzaron casi por casualidad como grupo, ahora celebran ya hasta cumbres. Y una la están celebrando esta semana. Ahí hablan mucho de economía, pero nos interesa saber si hay algo más. Si hay lecciones que nos enseñan los BRICS a todos los demás países y qué es lo que a ellos les faltaría por aprender. Es una de las fotos que dejó la cumbre de los BRICS del año pasado. Hoy los jefes de Estado y de gobierno de las principales economías emergentes vuelven a reunirse en Durban con el propósito de cooperar pese a sus diferencias. Los mandatarios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen esta vez la misión de negociar el tratado mediante el cual se creará el Banco de los BRICS. Esta institución se encargará de buscar fondos para financiar el desarrollo de infraestructuras en los países más atrasados y apoyar el comercio. Sin embargo, cualquier negociación topará con las rivalidades y la competencia entre estos países. Así, por ejemplo, China está molesta porque la han acusado de dumping y Brasil no tolera que Rusia imponga barreras a sus productos. ¿Conseguirán hacer frente común? ¿Está la economía global en sus manos? Esa es una de las preguntas que hacíamos al principio del programa. Son países muy diferentes, gigantes, pero Rusia, China, Brasil ¿realmente tienen tantos mimbres como para hacer un grupo? Mira, creo que lo que define más la categoría de grupo es la diferenciación con el norte y la diferenciación con un sur al que no le va tan bien como a ellos. Es el llamado sur global, son poderes medios, la mayoría emergentes, pero Rusia, si se quiere, decadente, porque Rusia en un momento fue una potencia mundial en la época de la bipolaridad de la Guerra Fría y ahora le toca estar con este grupo. Y es una cuestión de estatus en la jerarquía internacional, pretender tener un poco más de influencia a nivel global. Pero como se mencionó, hay muchas diferencias entre los países y entre estos países y además de las diferencias, conflictos no solucionados entre ellos. ¿Por ejemplo, conflictos? Por ejemplo, Brasil no le otorga a China la categoría de economía de mercado. China no apoya la ambición de Brasil de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay proteccionismo en los flujos comerciales entre ciertos países y un lado se queja de que el otro lado le pone barreras comerciales. En cuanto al vínculo comercial entre los países, se podría decir que el flujo comercial relevante acá, el único, es el que va de Brasil a China. Ese es el que tiene verdaderamente peso, pero igual el comercio entre el resto no es tan intensivo. De hecho, yo creo que Brasil es el primer país comprador de productos chinos o al revés o viceversa. Chile, China es la primera contraparte comercial de Brasil. Así que Brasil es muy dependiente de las compras chinas, que son compras de materias primas. A raíz de este desarrollo en la estructura comercial de Brasil, la proporción de productos elaborados en la paleta exportadora de Brasil se redujo. Brasil cada vez exporta más materias primas si hay un incipiente desindustrialización en la exportación. De modo que las alianzas estas no solamente tienen aspectos positivos, hay también efectos negativos. Y como grupo, Claudia, ¿es como un nuevo G8? ¿O realmente, por mucho que estos países crezcan, siempre van a estar dependiendo de que el otro mundo, el del G8 o Europa, vayan bien? Sí, claro. La relevancia de Estados Unidos y de Europa no está todavía en jaque, diría yo, pero no son los únicos que deciden o tienen peso en el mundo. Los BRICS representan un cuarto de la economía mundial y más de un 40% de la población y de la fuerza de trabajo. Esos son, digamos, datos duros que no se pueden menospreciar. Pero las diferencias, como para que sea un grupo que, digamos, coordine posiciones, las diferencias son muy grandes. Tenemos en este grupo a potencias nucleares, como China, Rusia e India. Los otros países no lo tienen. Tenemos dos países que están en el Consejo de Seguridad, China y Rusia, los otros no. Hay países democráticos, Sudáfrica, India y Brasil, los otros no, o discutible cuán democrática es Rusia. Entonces, según las dimensiones que vas tomando, vas dividiendo el grupo en varias partes. Yo me gustaría también saber si esto puede ser como una especie de moda pasajera. Quiero decir que los mercados se hayan fijado en estos países en estos años, pero que empiecen de repente a decir, bueno, ya no crecen tanto y nos vamos a otros sitios. Se está viendo que, por ejemplo, Filipinas, Nigeria, es un sitio en el que también está creciendo mucho la economía. No te quiero asaltar a ti, pero bueno, eres colombiano. Colombia es un país que está muy bien también. Y Argentina, también desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis el hecho de que se hable tanto de estos países, de los BRICS, cuando, por ejemplo, Argentina está también con una economía que está creciendo, Colombia también está últimamente muy bien? Sí, en Colombia se percibe un poco como un problema, por ejemplo, el uso intensivo de la minería. Hay muchas preocupaciones entre grupos ecologistas en Colombia, en comunidades indígenas, debido a que la explotación excesiva de la minería a veces no conduce a un desarrollo realmente sostenible. Entonces, se exporta a China, se exporta a Estados Unidos, productos que nunca se van a poder recuperar y cuyo valor, tras ser manufacturado, pues es mucho más alto y tenemos que volver a pagar. Entonces, como visto muy simplemente, a veces desde la perspectiva colombiana, es como, a veces se ve como un riesgo, ¿no? Estos inversores grandes que por una época, por ejemplo, empresas surafricanas, vienen ahora a Colombia y explotan intensivamente minas de oro, por ejemplo, no se sabe qué efectos tiene la naturaleza y pues es considerado como un riesgo, más que muchas veces como un potencial. Este punto del medio ambiente es interesante si realmente estos países BRICS están creciendo fuera de toda normativa, digamos, un poco de forma salvaje, sin mirar ningún otro aspecto. Vemos que hay países democráticos, otros que no lo son. Realmente a la hora del crecer, ¿se tienen en cuenta todos estos criterios, por ejemplo, medioambientales o de sostenibilidad? Poco, no es que no se tienen en cuenta porque hoy en día creo que uno tiene que considerarlos de alguna forma, pero es una consideración bastante suave, bastante floja, bastante laxa. En estos países la prioridad es el crecimiento y el crecimiento para también, para exportar y las exportaciones para tener ingresos e ingresos para la redistribución a través de programas sociales, por ejemplo, el modelo brasilero. Pero está claro que para estos países el crecimiento y el combate a la pobreza es la prioridad y no la preservación del ambiente. Y el discurso en muchos casos es Europa y Estados Unidos se dieron el lujo de crecer sin considerar la protección del ambiente. Nosotros también tenemos ese derecho. Si bien hoy en día la conciencia ecológica en términos generales está más presente, aunque se le haga o no caso. Leandro, no sé si querías decir algo antes de... Tal vez enfatizar que desde la Argentina se ve con mucho interés el ejemplo de Brasil. Por decir algo, nosotros devaluamos con toda esta crisis que veníamos contando en 2001. Ellos lo hicieron en el 98. Luego asumió Lula y en lugar de hacer un default de no pagar la deuda externa, él mantuvo sus compromisos a nivel endeudamiento. Y si bien muchos se decepcionaron por ver un presidente de izquierda que estaba haciendo un ajuste importante, al final de su mandato puede exhibir que sacó a decenas de millones de personas de la pobreza y un boom de inversiones del exterior en Brasil que en la Argentina faltan. Si bien la economía argentina también se recuperó mucho en estos años. Un boom del de Brasil que sin embargo dentro de los países del BRICS es el que menos está creciendo últimamente, el que más problemas tiene dentro de lo que son las cifras macroeconómicas. Tiene menos dinamismo, pero por ejemplo si se lo compara Brasil con China hay que entender por qué. Las condiciones de trabajo en China son peores que en Brasil y la protección laboral en Brasil tendrá grandes déficits, pero la mano de obra brasileña es más cara que la China. Por el otro lado, en Brasil tenemos una democracia, entonces no se puede hacer lo que se quiere sino lo que se puede. Y en China no. Yo creo que hay que tener en cuenta bajo qué condiciones se llevan a cabo las políticas con qué resultados. No es solamente inmineral el resultado. A veces un crecimiento muy fuerte no es un crecimiento equitativo y a veces conviene crecer menos pero más equitativamente. Yo creo que la focalización exclusiva de una variable crecimiento limitada a si la cifra es grande o no es grande no nos habla del desarrollo en términos integrales de un país. Pero que Brasil tiene que hacer un par de deberes está claro. La inversión en tecnología, en innovación, en ciencia es muy baja y si Brasil quiere ser realmente el país del futuro tiene que tener más inversiones en esas áreas, faltan inversiones en infraestructura, falta mejorar la conectividad, hay tareas pendientes. Hay una cosa que también, visto desde la visión europea, nos puede preocupar a mí por lo menos y es que estos países que crecen de esta forma, que lo hacen con esos criterios un poco distintos a los que se practican aquí, si nos están enseñando que a lo mejor aquí estamos viviendo de forma demasiado cómoda, quiere decir que vamos a tener que ir renunciando a algunos de los derechos de calidad de vida que tenemos o de seguridades para avanzar hacia el futuro porque estos países lo están haciendo así. De alguna manera China de una forma más exagerada, Brasil con más protección democrática, quiere decir, si necesitamos un mercado de trabajo más salvaje o con reglas más salvajes para el futuro sin tanta protección como la que tiene ahora mismo Europa. Bueno, digamos, ya se está haciendo uso de esos mercados en la medida que se externalizan tareas de empresas europeas que, digamos, cuánta ropa que compro acá tiene una etiqueta de países asiáticos. De modo que en el mundo globalizado no es necesario reformar el propio mercado, sino que se puede hacer uso de mercados exteriores. La cuestión es que estos países no pueden llevar la vía de desarrollo que hubo en el norte porque si no el planeta Tierra esto no lo soporta, pero esto lo sabemos todos, ¿no? Esto no es una novedad. La pregunta es quién renuncia a qué y ahí es donde entra la política. Si trabajamos más, dormimos menos, es peor, ¿no? Es casi mejor dormir bien para rendir mejor. Para trabajar mejor. Para trabajar mejor. Vamos a hablar del sueño, vamos a hablar ahora del cambio de hora porque este sábado que viene por la noche vuelve la ceremonia aquí en Europa y en algunos de los países de América Latina. Esto es un poco de lío porque en algunos países se hace antes, en otros se hace un poco después, pero en cualquier caso este es el mes en el que regresamos al horario de verano. Una hora más de luz por la noche, pero nos volvemos a despertar con oscuridad. Bueno, el cambio provoca, en teoría, efectos beneficiosos para la economía porque se supone que se ahorra energía, aunque lo cierto es que esto está también cada vez más discutido y lo que también hay cada vez más consenso entre los expertos es que puede tener efectos negativos para la salud. El inicio de la primavera viene asociado al adelanto una hora del reloj para adaptarnos al horario de verano. Sus efectos son la pérdida de una hora de sueño y más tiempo de luz, ya que el sol se pone más tarde. El cambio de hora responde a una normativa de la Unión Europea y empezó a practicarse a mediados de los 70 con el objetivo de disminuir el gasto eléctrico después de la crisis del petróleo. De hecho, un estudio de la Comisión Europea demostró que tiene efectos positivos sobre la economía de los países. Por el contrario, otros señalan que el ahorro no es tal y aseguran que el cambio de hora es más molesto que rentable. Al menos se podrá hacer más vida en la calle. Ricardo, pero nos contabas al principio que sí que puede tener efectos negativos, ¿verdad? Sí, desafortunadamente la mayoría de investigaciones científicas demuestran que solamente hay cambios negativos. Por ejemplo, los niveles de cortisol, que es una hormona muy importante para regular la capacidad de respuesta al estrés del cuerpo, están totalmente fuera de fase. Igualmente ocurre con la melatonina, por ejemplo. La melatonina es una hormona que ayuda a regular los niveles de sueño. En la noche, cuando dormimos, hay más niveles de melatonina. Durante el día se disminuye. Entonces, aunque parezca muy poco el cambio, solamente 60 minutos, implica un desfase de ritmos naturales que a lo largo del año se van desarrollando. Es como uno de los investigadores del estudio, de uno de los estudios que estaba revisando, comentaba que es como si a todos los habitantes de Alemania los movieran a la hora y al lugar de Marruecos. O sea, a partir del domingo vamos a estar durmiendo en un horario similar al que están los habitantes de Marruecos, por lo menos los que viven en la zona europea. ¿Por qué se mantiene entonces este sistema de cambio? Si es así tan perjudicial. O sea, si hay consenso en que no es bueno. Sí, yo creo que ha habido algunos datos y análisis que demuestran que sí hay algunas ventajas económicas. Por ejemplo, mostrando que en realidad se ahorra un poco más de energía eléctrica en las horas de la tarde. Lo que pasa es que no hay estudios realmente concienzudos que muestren en qué sectores se ahorra y cuánto se ahorra. Lo que sabemos es que, por ejemplo, puede tener efectos negativos para la salud por los desbalances hormonales que se presentan. Además, hay algunos estudios de Estados Unidos y de Inglaterra que demuestran que, por ejemplo, pueden aumentar los accidentes de tráfico. Curiosamente, porque se supone que si hay más luz tienes mejor visibilidad para poder manejar. Pero puede también ocurrir que hay más accidentes. Y esto es porque la gente está probablemente más fatigada. Pero estos efectos que nos cuentas en la melatonina, en el sueño, ¿se prolongan durante mucho tiempo o después nuestro cuerpo se adapta y todo vuelve a la normalidad? Pues hasta ahora hay evidencia de que se prolongan por lo menos tres semanas. ¿Tres semanas? Sí, lo que ocurre es que no sabemos cómo afecta cuando año tras año todos los habitantes... Estamos hablando aquí de un billón y medio de habitantes que están expuestos a este cambio. Simplemente no sabemos. No hay información de cómo son los efectos. Hasta ahora sabemos que hay efectos negativos a este corto plazo. Pero escúchame una cosa. Ya por experiencia, por mí mismo, pero no hay también efectos positivos. Porque yo cuando cambiamos al horario de verano, de repente tener una hora más de luz por la tarde en un sitio como Berlín, que es tan oscuro, realmente es como un regalo. Sí, sí, lo es. Lo es y lo que pasa es que tienes que pensar que esta hora también te la van a cobrar de nuevo en octubre. Ya, claro. Es que en octubre sí que es verdad que hay una cierta tendencia, una tristeza el día que se cambia la hora, porque el día de repente se encoge. Claro, entonces es que hay que verlo como, digamos, todos estos cambios son un poco a largo plazo y el cuerpo se va adaptando naturalmente. Esta luz de la mañana para despertarse es esencial. Entonces, sacar, digamos, es como un poco jugar con este reloj biológico que tiene un equilibrio tan delicado en los seres humanos. O sea, lo del despertarse con la claridad, al final estás dando la razón a Hugo Chávez, que cambió el horario para que la gente se despertase con los gallos casi, ¿no? Pues sí, tal vez ayudaría. Cuando andaba gallo. Esto ayudaría. O sea, la idea es que la luz solar es esencial para regular este sueño. O sea, la luz inhibe la producción de melatonina, pero, por ejemplo, la melatonina tiene efectos muy importantes para la prevención del cáncer. Entonces, no sabemos si tú estás exponiendo a un billón y medio de habitantes de la Tierra a este cambio durante toda su vida. O sea, en Europa existe hace 30 años este cambio. Durante toda su vida, ¿qué está ocurriendo con sus niveles normales hormonales? O sea, estás haciendo un juego que no se sabe qué efectos tiene. Lo que sabemos es que, por lo menos a corto plazo, que es lo que podemos medir y saber con seguridad hasta ahora, la mayoría de efectos son negativos. Claro, al final incluso económicamente puede tener sus dudas porque la productividad de la gente puede verse afectada por estos cambios. ¿A vosotros os afecta el cambio de hora o no? A ver, yo realmente creo que alguna vez lo hemos hablado, Carlos. Yo tengo en mi casa estas luces diurnas que son realmente en invierno una ayuda muy importante y en los días más oscuros por lo menos me someto una hora durante el desayuno como para realmente tener algún tipo de vitalidad que si no tal vez me faltaría. Y después había escuchado realmente, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero un poco lo que hablaban de cómo fundamentación para el horario de invierno, que la persona que madruga y va al trabajo, de lo contrario se despertaría en medio de la oscuridad, lo cual también es muy triste. Es decir, si alguien tuviera que ir a trabajar a las 9 de la mañana y fuera realmente oscuro, y después meterse en una oficina a esa persona no vería nunca la luz del día. Leandro, déjame decir, porque en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia han escuchado eso de la luz diurna y creo que no sepan nada lo que es, les puede sonar a chino, chino de los BRICS. Luces que te pones en casa y que te dan como luz de sol, digamos, y que te alimentan el cuerpo. Y que es verdad que lo hemos comentado, que notabas los efectos. Sí, sí. Y sí que son útiles. Aquí las venden en todas partes, es verdad. Lo que ocurre es que hay un trastorno que se llama trastorno del invierno y es un trastorno similar a la depresión. En general la gente está menos activa, tienes más ganas de dormir y se ha demostrado que esta luz intensa ayuda a regular un poco los niveles de malatonina y es considerado un tratamiento efectivo para este trastorno que se presenta durante esos meses. Hace poco teníamos un informe de Suecia donde lo que había era un centro, te lo recordarás, un centro donde lo que habían instalado era luz de día en un sitio como este, con un paisaje tropical y los suecos iban allí a tumbarse como si estuviesen en Costa Rica o en Caribe. ¿Tú también tienes luz de día, Claudia? No, no, pero me parece que salgo de acá y me compro una. No, porque me parece, como vos decís, muy triste. Las tenemos de oferta ahí en la puerta. Claro, listo, entendí, entendí el juego. No, en invierno lo que me pasa, salgo de mi casa de noche y salgo de la oficina luego a la noche. Y hay que aclarar también para los televidentes de América Latina que durante el día tampoco hay mucha luz. Es decir, en Berlín está bastante nublado. Así que es como doble la cosa. Decirte a mí que hay países que, claro, no cambian de hora. Venezuela o Colombia. Tenéis una luz muy uniforme a lo largo del año, ¿verdad? Sí, o sea, no hay cambios de más de 20, 30 minutos a lo largo del día, a lo largo del año. Entonces, sí, o sea, yo pienso que esto demuestra que los relojes humanos son muy, muy sensibles. Ya los habitantes del hemisferio norte y del hemisferio sur que están situados en latitudes altas están expuestos a unos cambios muy radicales, como lo explicabas. O sea, durante el invierno muy pocas horas de luz, durante el verano muchas horas de luz. Eso es malo, entonces. O sea, vivir en un país con las cuatro estaciones es para el cuerpo peor que vivir en un país, digamos, caribeño, tropical. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que a lo largo de la evolución, pues las personas que han crecido en estos climas se han ido adaptando y hay cambios que permiten que se adapten, como por ejemplo tener la piel más clara. O sea, ayuda a que la piel sea más sensible a la luz del sol y por lo tanto sea más sensible a la producción de melatonina. Entonces, estas mutaciones han ocurrido a lo largo de milenios. Pero lo que ocurre es que ahora, pues con la globalización y la movilidad, todos estos cambios pueden llegar a tener efectos negativos. Tú eres psicólogo y yo no sé si has tenido algún paciente ya que por el hecho de que a lo mejor pueda tener que haberse venido a vivir a Alemania desde Venezuela o tú mismo, es decir, la adaptación entonces es complicada, ¿verdad? Sí, es muy común. O sea, puede tener efectos biológicos. Es muy común, es muy común porque las pocas horas de luz en el invierno y por el contrario, las muchas horas de luz en el verano tienen efectos muy... se llama efecto de rebote a estos cambios. ¿Y qué es el efecto? El efecto de rebote es cuando, por ejemplo, durante el día la melatonina está muy baja. Pero digamos, ¿físicamente en qué se nota? ¿Uno está más cansado, está más ansioso? Sí. Por ejemplo, en primavera muchos adolescentes se quejan de estar muy cansados en Alemania. O, por ejemplo, muchas personas que han crecido en latitudes tropicales se quejan de cansancio durante el invierno. De cansancio y debilidad, falta de energía. Esto se debe... ¿Puede ser incluso a la vida o al tiempo que vivimos, a la esperanza de vida? ¿O no tiene nada que ver? No hay datos que hayan seguido. Si me entiendes, es un estudio muy, muy costoso poder llegar a analizar a largo plazo lo que ocurre. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay evidencia positiva que muestre los beneficios. Tú cambiarás el reloj, de todas maneras. No puedo seguir viviendo en la hora. Bueno, pues nada, lo haremos todos. Muchísimas gracias por estar ahí a todos ustedes. Gracias a los tres. Ha sido muy entretenido, como siempre, y muy interesante. Y ya saben que la semana que viene volvemos con otra agenda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.